Música Hola, muy buenas a todos amantes del comuneo Soy Chema García y estreno colaboración con esta casa Jugando una baraja que ya publicamos Hace un tiempesillo ya, pero que está bastante interesante Se trata de la baraja verde-roja, abusando de la habilidad de Morbid Y vamos a quedarnos a la mano, aunque solo tenemos verde Pero John Walls y Ness Invader ve que hace, Alice Renkoss No está nada mal Vamos a jugar el John Walls Y vamos a darle su turno entero Supongo que jugamos contra... Tiene pinta de ser... Mono Black Vamos a cancelar... Vamos a jugar el Ness Invader Vamos a atacar con el John Walls Aprovechamos que juegue el Sin in Blood, por ejemplo Raven and Rat Vamos a descartar... Vamos a descartar... Perdón... Ok... Vamos a descartar el... El Brimstone Volley Y vamos a aprovechar... Y vamos a aprovechar... Para engancharle a nuestro... A nuestro... A nuestro... Gracias Pound Puede ser... A nuestro... A nuestro John Walls Vamos a poner los dos... Vamos a poner los dos... Porque... Hablando con The Black Gauntlet... Coincidimos en que le faltaba... Alguna cosilla como... Contundencia a la hora de ganar... Entonces decidimos... Jugar cosas como... Ehm... Uno de los... Cerdos... De... De Inistran... Creo que es... O... No recuerdo bien... Ya ahora... Ahora después veremos... Ahora después veremos si... Si sale alguno... Pues... El... La edición... La verdad no la recuerdo... Vamos a atacar... Vamos a esperar a ese... Jugar of the hole pack... A hacer una... En respuesta... A uno de sus... Descartes... Tiene toda la pinta... Está jugando... Descartes... Duro... Vale... El John Wolf... Como lo siga dejando... Puede crear un... Puede ser un problema para el... Sealing Blood... Dos vidas menos... O... También podemos jugar el... 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 Unger of the hole pack... En respuesta... A uno de sus... De su... De su hechizo de sacrificar... Si juega alguno... O... Ahora es el momento... Vamos a sacrificar el... Drafts y Spawn... Vamos a ponerlo ahí... El John Wolf... Que por lo visto... No tiene ganas de... De bloquearlo... Vamos a intentar... Obligarlo por todos los medios... A que... A que lo elimine... Para robar esas cuatro cartas extra... Que no... Nos permite los... Que azar... Estamos jugando ahora mismo... Solo con verde... Pero... Es verdad que la barajada... Eh... Es roja-verde... A ver... Aquí llega un... Mog War Marshal... Que no podemos jugar... Obviamente... De todas formas... Si... Si bloquea ahora... Al John Wolf... Son... Siete puntos... Que se come... Si se bloquea... Al Ness Invader... Son seis... Un par de... De ataques más... Y si no... Si no hace nada... En forma de Removable... Pues... Puede ser que... Termine rápido la partida... Ya ha jugado dos uner... Pero con los Sin in Blue... Puede robarse el tercero... Perfectamente... Y seguir jugando... Ravenous Rats... Cript Rats... Cript Rats... Cript Rats... Puede caer... Fulminado... No... Caería... Fulminado... Casi seguro... En la vuelta... Collateral Damage... Pues... Yo voy a atacar con todo... Yo no me puedo... Dejar de venir... Vendría bien... Me hubiese venido muy bien... El maná... Rojo... Pues... Si... Si bloquea ahí... Se muere... Si... Efectivamente... Son... No podía ser más nada... ¿Qué jugamos? Juega... Estoy viendo que juega mucho... Descartes... Voy a jugar Reliquias de Progenitus... Un par de copias... Fester High Board... Era el... En la carta que estamos hablando... Vamos a dejar los... Hooting Mandrill... Ya que... Eh... Tienen resistencia 4... Y... Obligan al oponente... A quitarse por lo menos 4 vidas... Con la... Con la... Con la ratos de la crista... Vamos a bajar... Eh... Tres las copias de... Hunger of the Whole Pack... Vamos a bajar también a... Vamos a... Vamos a bajar... El Ness Invader... No... Porque nos permite jugar... El Fester High Board... En tercer turno... Vamos a bajar a... A... El Reckless... Abandon... Abandon... Perdón... Eh... No... Un Brimstone Volley... Que hemos estado toda la partida... Con dos... Solo dos tierras... Vamos a bajarlo a... A... En uno el... El Brimstone Volley... Y ya está... Aquí viene la segunda partida... Vamos a ver... Vamos... La verdad es que es una baraja... Muy muy divertida de jugar... Vamos a quedarnosla... Por el que tenemos... El John Wolf... Eh... Esta vez no vamos a poder salir... El John Wolf... Turno 2 Ness Invader... Pero aún así... Eh... Podemos salir de... Vamos a salir... Vamos a salir de... Volving Wild... Eh... Bosque... Y vamos a dar turno... Supongo que él ahora... Saldrá con... Con... Descartes... Con... Cabernet... Con... No... Eh... Mira... Pues... Podemos jugar... Rubén... 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 Para jugar... John Wolf... Nos va obligado a sacrificar... Si... Pero bueno... No pasa nada... Ahí vuelve... El amigo... Las criaturas con un daime... La verdad es que... Son un problema para... Para barajas negras... Con... Con... Sacrificios... Con... Cosas para hacer... Sacrificar al... Al oponente... Mira... Pues... Jugado un... Reckless... Abaddon... Osea... Vamos a jugar el... Beke Azal... Por si quiere... Si quiere matar a nuestra criatura... Toma... Te damos 2... En el momento que quiera activar... Por ejemplo... La habilidad... Podemos... Podemos utilizar... El collateral damage... Y... Y... Hacer 3 puntos de daño... Al... Al oponente... Si quiere... 2... 3... Cheetering Rats... Ok... Ok... No importa mucho... La verdad... 1... Vampiric Link... O una cosa así... Es lo que estábamos esperando... Que tiene tan solo 2 manás... Vamos a robar 2 cartas extra... No robamos la reliquia... No robamos la reliquia... Vamos a... Con la reliquia... Vamos a... A jugar... Eh... Nos toca otro collateral damage... Vamos a jugar... Esta de montaña... Vamos a jugar Ness Invader, ponemos nuestra criatura, vamos a jugar la reliquia de Progenitus, vamos a hacer que exilie una carta del cementerio, que en el momento que quiera jugar el Lunair, pues con el propio Draft y Spawn, pues podemos exiliarle el cementerio para que no juegue las Crypt Rats, el 3, Hunter FenGraph, lo dicho, vamos a exiliar, no nos gustan las ratas de la cripta, ¡Oh! Robamos un Brindel Shots, cartonazo, cartonazo que nos deja Vintage Master en común. Quiénaga, vamos a pasar hasta el final del turno. Llega un turnito tarde, en el turno entre veces ha sido bastante mejor, vamos a buscarnos Bosque, para el próximo turno si podéis jugarlo, vamos a jugar el Brindel Shots, no nos vamos a quitar de atacar porque él tenga el Cheetering Rats, no es game.. esta… Sigue teniendo dos cartas en mano Podemos jugarle el Bekeazal Al Brindleshoat A ver si cuela ¿Colará o no colará? Si, ha colado Dios Pues para adelante con él Tenemos que ver si robamos El cuarto maná O sea, el quinto perdón Para poder jugar ahí el Speckleheide Speckleheide Boar Que es un 5-5 Carrolla Con el Morbid Y que da mucha Mucha consistencia a la baraja Parece que no Pero... Pero es una carta que realmente Vale la pena jugar Ratas de la cripta Mira, vamos a jugar la rata de la cripta O sea, el Collateral Damage Sacrificando el Brindleshoat Oh, no, no, no Error Fallo mío, vale Vale, no vamos a poder jugar después el Speckleheide Eh, dopado Bueno, sí vamos a poder jugarlo Bueno, este turno no El turno siguiente Pero vamos a jugar el John Wolf Vamos a jugar el Brindleshoat El turno siguiente Vamos a jugar el Redless Abandon Abandon Y el Feckleheide No está nada mal La verdad Ahí está Un Earth Ratos de la cripta Cicla Cicla Barremur Vampiricling Ahora sí me la va a hacer Va a ganar nueve vidas Bueno, vamos a obligarlo Lo dicho Vamos a obligarlo A que A que Rompa la La rata Ahí vamos a Hacerle Vamos a sacrificar John Wolf Ahí está Nuestro 3-3 Nuestro precioso John Wolf Y las cuatro vidas De Redless Abandon Se van a quedar a ir Pero Va El Brindleshoat Que se ha ido Ha dejado un 5-5 atrás Que ahora puede hacer Bastante daño 3-3 Redless Abandon El Brimstone Volley Puede hacer 5 puntazos Pero mientras Vamos a ir quitando De 10 en 10 Aquí no No hace nada Para solucionarlo Vamos a sacrificar John Wolf Tercero un Earth Porque le habíamos removido Uno No 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 pasa nada Pues vamos a hacer 8 No me gusta No quiero sacrificar Ninguna criatura Así que vamos a jugar El Brimstone Volley Para después Si nos hace falta Hacer 8 puntos De daño Serían 8 Se quedaría En 6 Y con el Redless Abandon Pues se terminaría La partida Y Vale Me hace sacrificar Una criatura Vamos a sacrificar El Board El Token Ratos de la Cripta Vale Nos toca un Bosque Atacamos Con el Brindle Se queda en 9 Podemos esperar A que él Quiera sacrificar La Rata No ha quitado Una vida En el ataque Como mínimo Se va a quitar El 5 Si quiere matar El Festerhide Si 5 vidas Vale Si me toca Criatura Está fuera Vaya hombre Dos Redless Abandon Abandon En la mano Y Y muchas tierras La partida anterior Solo 2 Ahora ya estamos En 7 Perdemos un turno También Por el Cheetering Rat Raven Owl Está pegándonos Va a ir pegándonos De 3 Por turno No podemos hacer nada Vamos a esperar Un turno extra A ver que Bueno Se roba el tercer Vampiricling Vale Vale Eeeh Eeeh Vamos a ver Vamos a ver Como termina La partida Creo que no Rats Menos más Que he jugado En Abaddon Abaddon Perdón No me he fijado Si llevaba El estruco Pero si llevaba El estruco Lo tenía que haber Jugado seguro Vamos a dejar Vamos a comernos Dos Otro mojo Otro mojo Vamos a atacar Obviamente Obviamente El cheetering Ahora ya va a ser Bloqueado Es que Me ha ganado He dejado que me gane Unas cuantas vidas Y no puede ser Y no puede ser La verdad Tenía que haber Lo que nos hablamos El estruco anterior Vamos a bloquear Así No ha tenido la suerte De que ha robado Tres vampiros Y no hubiese ganado La partida Ni de lejos Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver El Perilus Y vamos a atacar Va a bloquear Con Ravenous Vamos a ver Que le toca Con la tierra Tiene una carta Reservado Desde el turno anterior Bequiazal Perilus Mir Atacamos con todo Tenemos a dos vidas Cierra Y Terminamos con la partida Ganamos el match Después de De esos tres Spirit Link Y Y nos rehacemos Con una victoria Espero Que hayáis disfrutado De la partida Tanto como Lo he disfrutado yo Mi primera victoria Para el canal Espero que os haya gustado Y nos vemos En otro video En un próximo video En una próxima partida Que juegue Un saludo Desde Pau Pérez Fercaster Adiós